Hola amigos, bienvenidos a un paseo por la Laguna de Tota. Saliendo de Sogamoso, puedes entrar vía Iza o vía Ayopal. Aquí podemos encontrar este lugar del muelle donde podemos alquilar botes o lanchas o motos acuáticas. Vemos un paisaje muy hermoso de la laguna. La Laguna de Tota es un cuerpo de agua natural situada en el departamento de Boyacá, Colombia. Jurisdicción de los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania. Se encuentra ubicada a 34 kilómetros al sur de Sogamoso. Aproximadamente 200 kilómetros al noreste de Bogotá, la capital del país. Es la laguna más grande de Colombia y la tercera más grande de América. Es un lugar turístico que puedes visitar, donde puedes encontrar muy buenos hoteles, cabañas, domos, glápido. Tuvimos el gusto de hacer este paseo con unos amigos muy queridos. Llegamos al pueblito Aquitania. Nos encontramos en la plaza principal. Podemos ver la catedral. Sus monumentos. Este es un lugar donde la gente trabaja mucho. La agricultura, la parte de la cebolla. También ellos cultivan en este lugar la papa. Y vamos a probar un delicioso canelazo. El canelazo es una bebida típica para combatir un poco el frío. Se los recomiendo. Cuando vengan de paseo por estos lugares, siempre sería bueno probar un canelazo. Podemos ver los mejores paisajes que tiene esta laguna. Nos encontramos con cabalgatas. Allí puedes también alquilar caballos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un lugar maravilloso. Encontramos un lugar donde se llama el pueblito. Es un pueblito antiguo. El pueblito antiguo del lago de Tota Te encontrarán los paisajes más espectaculares que hayas podido ver Nos dirigimos a Isa, el pueblo de los postres Nos encontramos en la plaza principal de Isa Encontramos una variedad de postres deliciosos Bienvenidos al festival del postre Encontramos una variedad de postres del postres Encontramos una variedad de postres del postres Encontramos lugares donde podemos conseguir artesanías Dulces, ruanas, gorros, guantes y muchas cosas más Fuimos a un lugar, a Firavitova Donde conseguimos el pan más delicioso hecho a la lenda Y conseguimos un hermoso perro, un perrito Donde atiende a los turistas Más tarde nos dirigimos a buscar la lenda un lugar para cenar. Y conseguimos Horno Sea, las mejores pizzas en leña. Se las recomendamos. En la cajita de información le vamos a dejar la dirección donde puedes llegar a buscar estas pizzas en leña. La pizza preferida para mi fue la pizza de peperoni con jalapeno, pero todas estaban deliciosas. Amigos, espero que les haya gustado este paseo y ojalá puedan venir a este lugar tan maravilloso donde vas a disfrutar estos paisajes. Vas a disfrutar la comida, los postres, las artesanías, la gente, toda esta cultura que vamos a ver en este lugar. Chao amigos, para una próxima oportunidad. Suscríbete y dale like al video. No lo olvides. Dios les bendiga.